Y el aspirante a candidato presidencial, Carlos Calleja, participó junto al empresario Fernando Poma en un conversatorio sobre los retos que tiene el país en materia económica. Durante la actividad, ambos recalcaron la importancia de dar un giro a las políticas económicas implementadas por el gobierno y así atraer más inversión al país. Desde la perspectiva empresarial, El Salvador enfrenta grandes retos económicos, así lo aseguró Carlos Calleja. Creo que falta una visión de país, un rumbo claro que nos puede definir hacia dónde tenemos que ir. Nosotros tenemos un proyecto que tiene diferentes prioridades, dentro de las cuales está la reactivación de la economía. Como aspirante a la presidencia de la República, Calleja señaló que es tiempo de trabajar juntos bajo una nueva visión de país y luchar contra la corrupción. Yo invitaría a nuestro gobierno y a nuestros líderes a que nos ayuden a poner el país primero. Que apartemos las diferencias y los intereses personales, individuales y partidarios, yo sí creo que es momento para unificarnos todos y empezar a trabajar unidos. Por su parte, el empresario Fernando Poma manifestó que la inestabilidad política genera un mensaje negativo y aleja a los inversionistas. ¿Cómo podemos generar un clima a donde la gente sienta que puede predecir, no a uno, dos o tres años, sino a diez, veinte, treinta años plazo, pueda predecir cómo va a estar su inversión? Fernando Poma sostiene que el hacer crecer la economía del país no debería ser una cuestión de ideologías. Es un tema de visión y capacidad de ejecución. No es tanto si vamos a elegir este gobierno o este gobierno. La pregunta que nos deberíamos hacer es quién tiene la visión correcta y la capacidad de ejecución. Otro de los invitados fue el presidente de la revista económica Negocios, quien aseguró que además de la delincuencia, la mala administración también estanca el crecimiento económico. No podemos decir que la culpa de que aquí no existe inversión es por el tema de que no hay dinero. No, verdaderamente es porque hay una mala dirección y eso nosotros, los números no mienten. Los tres exponentes coincidieron que es tiempo que todos los sectores se unan para convertir al país atractivo para las inversiones, pero pidieron mayor voluntad por parte del gobierno. Para Teleprensa Canal 33, Francisco Ramos.